Cuénteme un poquito de esto del Frente para la Victoria del lanzamiento aquí en La Plata, a ver. Bueno, es una casa para la victoria, con la referente es Victoria Torosa Paz. Sí. Y bueno, hoy tuvimos el orgullo de estar contando con Carlos Kunkel, con Julián Domínguez, con Valdés, el que era ex embajador en el Vaticano, Castro, el secretario general de la CGT regional, montones de dirigentes nacionales y provinciales, Ginés González García. Sí, señor, el ex canciller en Chile, ¿no? El embajador en Chile. Sí, 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 ex ministro de Salud. Sí, obviamente. Me parece que el kinerismo, primero, digo, definirlo como peronismo, digo, ¿no? O sea, es en todo caso una actualización doctrinaria del peronismo, bienvenido sea, digo, a este siglo XXI. Nosotros hablábamos del peronismo del siglo XXI. El kinerismo vino a refrescar un montón de debates alrededor de este mundo que tenemos hoy. Y creo que, bueno, claramente, Cristina es una líder que no se discute ni en los medios, no se discute en ningún lado, se discute con el pueblo. O sea, si el pueblo la toma como una referente y una líder, ahí están los verdaderos liderazgos, no están en las tapas de los diarios, ni los comentaristas, digo, es cuando uno encuentra en el barrio que la gente la quiere, la recuerda, quiere que vuelva. Masa es producto, me parece, en todo caso, de errores que tuvimos nosotros en el transcurso del desarrollo de esos 12 años, de que tiene un proyecto, sí, es cierto, un proyecto personal. No tiene un arraigo como tiene en el peronismo su liderazgo que tienen 70 años de historia, que han pasado por diferentes situaciones, las más duras, las más felices. Pero bueno, lo demás es un proyecto personal que se va a agotar en eso. Cuando los proyectos son personales se terminan agotando. Los peronistas que están con Masa, obviamente, van a ser parte de la construcción de un frente mucho más grande que el Frente para la Victoria el año que viene, para ganarle a este modelo de ajuste. Eso es lo que estamos construyendo. Y Masa tendrá que ver si se suma a ese frente, o sigue desde un proyecto personal, no olvidemos... Yo creo que fue parte del Kinerismo, el Kinerismo lo convocó, de ese lugar, como convocó a Cobos, como convocó tantos otros actores para construir realmente la unidad nacional, porque eso es lo que tenemos que discutir. Tenemos que construir la unidad nacional contra esas pequeñas minorías que se llevan puesto todos. Pero el Kinerismo se encargó de destruir la unidad nacional, Dimarcio, el Kinerismo. Pero hicimos el interco, hicimos el interco, hicimos el interco. ¿Cómo lo fuimos por parte del gobierno? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué partido venía? No, pará, te lo está reconociendo, tranquilo. ¿Pero por eso fue por el gobierno? ¿Usted sabe de qué partido venía Masa? No, no, Masa. ¿De la OCDE? Claro, la ficha de la OCDE no la vio la ficha de la OCDE. También fue menemista. Y bueno, pero nosotros tuvimos un montón de compañeros que venían del menemismo. Porque Cristina, justamente cuando ella convocaba, decía, no importa de dónde vienen, sino de dónde queremos ir. Pero Cristina se encargó de destruir todo lo que arrancó. No, todo lo contrario. Momento, momento, por favor, chicos. Y lo que hacen es encerrarse cada vez más en sí mismo y rechazar a todo aquel que no profese la fe cristista. Son contradicciones secundarias. Está bien, pero Cristina... Estamos unidos en los grandes temas. Pero la responsable de eso es Cristina. En los grandes temas. No, no. Cristina no puede llevar el timón de un barco en un mundo que se caía a pedazos. Y habría que cuidar el trabajo de los argentinos. No, no, nos olvidemos de eso. No, no, yo no conozco amor. Cristina está cayendo pedazos. Hay corporaciones que saben que son buitres, que vienen a chuparnos la sangre. Y si no lo vemos eso, no lo entendemos. El mundo se empezó a dar pedazos a partir de los machos, ¿no? Pero cualquier... Pero, ¿cómo se reconstruye? Para mí son contradicciones secundarias que plantean algunos compañeros en función de la derrota que tenemos, que es una derrota de una magnitud que recién estamos dándonos cuenta que nos están gobernando las multinacionales y que los ministros son parte de esas multinacionales, que el Frente Renovador, en vez de estar de los trabajadores, pareciera que está cogobernando. Y esa foto tiene que ver con Emilio Pérsico, hoy es representante de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Es un sindicato, un sindicato reconocido inclusive por el Ministerio de Trabajo. Y lo que está haciendo, como cualquier sindicato, es generar trabajo para un sector, para que también tengamos en cuenta, porque no está en el debate en los medios, ni siquiera a veces se hace visible. En la Argentina, nosotros en todo el proceso anterior, creamos 6 millones de puestos de trabajo. Es lo que se vio, los micro llenos, el 2001 estaban vacíos, los trenes llenos, las vacaciones, bueno, se crearon esos millones de trabajos. Ahora, en ese tiempo, no llegamos a construir el trabajo con derecho para 3 millones y medio, 4 millones de argentinos, que hoy son los que llamamos, compañeros, que construyen su trabajo, son trabajadores de la economía popular, que no tienen patrón. Entonces, esos trabajadores que no tienen derecho, lo que nosotros hacemos desde esta central, que es la central de trabajadores de la economía popular, es tratar de que tengan trabajo con derecho, porque es un tema, no de Argentina, del mundo, porque hoy el capitalismo destruye trabajo, lo dice el Papa Francisco en cada intervención que puede. Entonces, sobre esa realidad, un capitalismo, que nosotros no estamos afuera de ese sistema global, estamos dentro de ese capitalismo. El capitalismo con la tecnología destruye trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener millones de personas en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, afuera, deambulando, buscando comida? No, ese análisis no lo hicimos durante 12 años. ¿Cómo que no lo hicimos? No, pero qué hicimos. No lo hicimos. Yo no lo hicimos. Yo no lo hicimos. Yo no lo hicimos. Yo no lo hicimos. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué no lo hicimos? Porque hay etapas y hay fases en la construcción y la consolidación. El 2001 fue la destrucción de este país, estuvo al borde de la desintegración nacional. Sí, está bien. Eso lo conocemos todos. No, no lo conocés nada. Dos provincias que se quisieron... No, no lo conocés. No, no lo conocés. Decime cuáles fueron las dos provincias que se quisieron ir del pacto federal. Yo digo... No, pero vos no sos periodista acá. Vos acá no sos periodista. No, pero estoy diciendo la gravedad. Acá lo que tiene que explicar es la gravedad. Lo que tiene que explicar es la gravedad. Y tuvo que remontar nuevamente esa Argentina. Y Néstor y Cristina pusieron la base nada más. No hicimos todo. Nos faltó muchísimo. La economía está concentrada en las multinacionales. Y también se quemaron los hectáreas. La base de la figura de Florencio Randazzo, que ha vuelto a participar de la política todavía no visiblemente, pero sí ha hecho gestos claros de que quiere volver a ser parte de la discusión política. Es un dirigente del peronismo. El peronismo tiene muchísimos dirigentes. Es uno más. Y bienvenido sea... Uno más. Uno más. Bienvenido sea al debate. Pero es medio como que quiere liderar o no. Quiere ser un poquito más de uno más. Mirá, los lideranos se construyen y se ganan. Vos podés querer que... Pero después... Sí. No, hay que construirlo eso. Gracias. Gracias.